El informe publicado este martes por la Misión Internacional de Verificación de Hechos sobre Venezuela de la Organización de Naciones Unidas comprende el análisis de hechos registrados entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto del presente año. Determina que la Fuerza de Seguridad del Estado, señalando específicamente al Servicero Bolivariano de Inteligencia, a la Dirección de Contrainteligencia Militar, a la Policía Nacional Bolivariana y a la Guardia Nacional, de estar masivamente involucrados en violaciones a derechos humanos, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza para reprimir protestas, tratos crueles y degradantes, incluyendo casos de violencia sexual. Destaca además la represión selectiva de militares políticos y activistas de la sociedad civil previo a las elecciones presidenciales y durante la campaña electoral. Le preocupa especialmente a la misión de la Organización de Naciones Unidas la detención de 158 menores de edad que fueron acusados de terrorismo y que según la Organización No Borramental Foro Penal, 70 de ellos continúan tras las rejas. Denuncian además irregularidades como detenciones sin orden judicial e incumplimiento de lapsos procesales. Este informe ha generado reacciones tanto en el gobierno como en la oposición. En el caso de los representantes del gobierno de Nicolás Maduro ante la ONU, lo han calificado como un panfleto novelesco. Sin embargo, para la líder opositora María Corina Machado, este informe representa pruebas concretas y contundentes para lograr la justicia internacional por violaciones a derechos humanos cometidos bajo el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.